La Fiscalía manifestó que estructuras de disidencia serían los responsables de dos homicidios. Archivo particular. La Fiscalía aseguró, este martes que ha esclarecido y responsabilizado nueve acciones criminales contra exintegrantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC ocurridas en los departamentos de Antioquia, Cauca, Arauca, Bolívar y Nariño. De los 22 homicidios registrados este año, según la Fiscalía, la dirección de la Unidad Especial de Investigación conoció 18 casos. De estos, nueve fueron resueltos mediante la expedición de órdenes de captura a supuestos responsables, mientras que la otra mitad está en investigación. Es decir, para la Fiscalía, se ha esclarecido un 40%. Le sugerimos, la reincorporación es precaria y amenaza con fracasar. FARC, la unidad especial, que cuenta con grupos especializados de fiscales, analistas, investigadores técnicos en criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía y un médico forense, recopiló pruebas que supuestamente vincularían al Ejército de Liberación Nacional, ELN, en cuatro de estos 22 homicidios. Por su parte, estructuras del Clan del Golfo, al parecer, serían los responsables de dos homicidios. Igualmente, el ente investigador también manifestó que estructuras de disidencia serían los responsables de otros dos homicidios, y solo uno de los casos no tendría relación con grupos armados y, en cambio, se trataría de hechos particulares. Lea, listo borrador de decreto para entrega de tierras a excombatientes de las FARC, investigan asesinato de excombatiente en Arauca en rueda de prensa. Marta Yanez Mancera, directora de la Unidad de Desmantelamiento de Organizaciones Criminales, Precisó que la Fiscalía asumió la investigación del homicidio de Juan Vicente Carvajal Isidro, un excombatiente de la FARC en el departamento de Arauca, cuyo crimen ocurrió este lunes a pocos kilómetros del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Martín Villa. Macera manifestó que las pesquisas fueron asumidas a las 8 de la noche de ayer, media hora después del asesinato del excombatiente. Para esta investigación, la unidad especial contará con un equipo de 10 personas lideradas por un fiscal delegado ante el tribunal. En el momento, dijo la funcionaria, hay tres versiones sobre los móviles de estos hechos, por lo que espera que en menos de 15 días haya avances significativos que permitan llegar a los responsables. En contexto, FARC denuncia asesinato de excombatiente en Arauca, de acuerdo con la investigación, en el hecho fueron utilizadas armas de fuego, pues en las pesquisas que la Fiscalía realizó al cuerpo se encontraron disparos de atrás hacia adelante. Carvajal Isidro, conocido en la guerra con el alias de Misael o Gabonete, fue el segundo cabecilla al frente del frente décimo de las antiguas FARC.